Ah, sí que la van a dejar tirar en el monte, joder. Os podéis por una vez, por una vez, por favor. Os podéis comportar de una manera normal y de gente... No, no aguanto, me voy a poner maquillaje ahora vuelvo. Me voy a poner maquillaje ahora vuelvo. Es verdad, estamos en familia. Pero... Pero... Porque parece la cena de la vida, ¿no? Mira, cariño, no podemos pedirle peras al hormo, escúchame. Porque parece la cena de la vida, chico. Me estás pidiendo demasiado. Bueno, cariño, vamos a ver con el maquillaje. Olvidaos de JJ ya. Ya no, ya no es JJ. Bueno, a ver. Ahora se lleva a J solo, pues nos va a cortar a una mitad. Exacto, exacto. Fue bonito mientras duro. J y J. Y tan bonito mientras duro. Y tan bonito, la madre mía. Ahora también te digo, yo... Casi se estapa cuando él estaba pilotando y no sabía que estaba pilotando él. Con lo cual... Si pasa... He sobrevivido porque ha sido rápido, que si no... Mamacweb. Mira, yo tengo el sueño. No te aguantas, puto viejo. No te aguantas, puto viejo. Vale, 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 vale. Vale. No estoy bien. ¿Podéis? Se nota que somos familia. Mira, mira, mira todo, tío. Mira todo igual de tonto, tío. Sí, madre mía. Todo mal. Me estoy agobiando. Yo solo digo que manda huevos que creo que Kira está agradeciendo que esté yo aquí ahora mismo. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Lo digo hasta yo, ¿sabes? Sí, sí, sí. Bueno, al menos tenemos una cara de decencia en el grupo. Yo pensé que Álvaro sería, pero estoy empezando a pensar que va a pasar de hermano a hijo retrasado también. Ah, bueno. Eh, yo como hermanos no quiero. Ya tengo su hija. Mi hermano de J queda ni de coña. Ahora también te voy a decir, J, como se puede ser elegir en algo. Mira, Álex, te lo quedas tú como hermano, ¿vale? Tienes unos cojones. No, yo lo siento, yo aguanto hermanos como este, no como ese. Yo lo dijo como, como, como... Sí. Y si lo dejamos como el primo retrasado y ya está. Ah, para eso estás tú. Ah, pero yo soy el hijo retrasado. ¿A quién dejamos? ¿A quién dejamos como el primo retrasado? Álvaro. Ah. ¿Para el primo de quién? El... No lo sé, tuyo. No sé. No, no, no. Se queda como primo ese más. Para encasquetártelo a ti, no te jode. Yo no quiero que ese sea mi hermano ni mi tío. No, Álvaro, Álvaro es tu hermano. Álvaro es tu hermano. Álvaro es tu hermano. Sí, no puedo ya. No puedo ya. No puedo ya. Prefiero, prefiero diez veces tener dos canarios que tener un Álvaro. Ir al garaje, ha dicho Luigi. ¿Qué has dicho? Vamos todos. Mira, soy tu hermano, ¿vale? El hermano guapo. De la familia. De guapo tienes poco, cabrón. No hemos visto al ruso sin maquillaje, o sea que... Está guapo, el guapo. Haber avisado y yo... Bueno, venga. Te quedas como el hermano, venga, va. Un guapo. Un guapo. Ahora Alex es tu cuñado. Vamos. Vale, pues que vayan diciendo y tal. Una... H. Alex, a partir de ahora es mi cuñito. Te dejamos una de estas demon para que las lleves tú, si quieres. Tenemos una... Tenemos una... Tenemos una jeep, nosotros también. Sí. Ahí está. Se hace falta yo saco una, eh. Yo tengo... Porque tú estás de mundo. Buena pregunta. Uy. 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 Yo, yo, yo te... Ya. Alvaro, hazme el favor. Quedaros quietos. Quedaros quietos. Quedaros quietos. Ya, ya, ya. Lo sé. Me va a dar un embolia. Vale, saco la miel. Eh, mejor. Sí, sí, sí. Cuidado que hay un... No te preocupes y tenemos la zona. Uff, qué puto bachazo. Ya paro perdido. Pues vamos ahí, supongo. Eh, subimos ahí. No, tranqui. No, no nos perdemos. Creo. ¿Qué? Tú subes. Alex, aquí. ¿Tú subes conmigo? No, lo siento. Lo han secretado ya. Álvaro. Álvaro y Ruso. Pa' aquí. Claro, es cierto. O sea... Claro, va ahí fumado. Si, si me ha dicho... ¿Qué guardas tú? Yo a tomar presento. Eh, vale. Sí, 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 sí. El negro ese. Para que cabe uno más, ¿verdad? Sí. Vale. Pues vamos. ¿Yo qué? Vamos de camino. Sí. Con cuidado. Con cuidado. Álvaro, que sepas que no te acepto como mi tío. Ah, tampoco es. Soy tu tío, ahora solo doy autoridad. No. Sí. 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 Y ahora es noche vieja los chistes. Te vas a cagar. Sí, es que llegas a noche vieja. Cuidado, 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 cuidado. Cuidado. Esperen un momento, esperen un momento. Falta una. Ya es que eres igual que tú. Sí, yo lo veo por el monte. Eh... No. Vale, ahora no. Joder, he visto como se subía por el monte. Vamos. Eso se llama, grazas. Yo le llamo esquizofrenia. Espero. Tal vez sea. No me jodas. Madre. ¿Qué pasa? Que llevo la pesada encima Joder, me he casado Mío, la vintage de loco No me jodas, no me pago en una vintage con una pesada, hijo de puta Pues si, te la comparo, pero porque Básicamente eres tan malo que sea cual sea, te bajo Estoy ensañando ¿Quieres que te recuerde quién te bajo en la última hora? ¿Podéis parar ya, por favor? Vale Está bien más grande Por fin ¿Y eso es por el tío? Sí Desederado ¿Pes qué? Desederado, o sea, en la norte de Florencia Vale Para girar Perdón, es que no se me da bien conducir y mirar el retrovisor Eh, lo hago yo si quieres, no te preocupes Ah, es que siento como que falta alguien Eh, no, 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 solo que va muy alejado Pero está, está viniendo también En plan, está 100 metros coche y otros 100 metros otro coche Ahí vienen los rebeldes, en mi caso Ah, pues me da que es al revés, eh, tiene esa dosión Ah, por cierto, un gusto, primo No te conozco de nada, pero ahora tengo el primo He encantado ¿Por dónde se han metido todos? Eh, iban detrás, pero ahora sí que no No, no, ya, ya, ya Detrás hay uno Me dice que viene detrás mío Sí, detrás veo a uno Ok, Ángel también Eh, claro, el tercero sí que no lo voy a poder ver yo Estará muy lejos ya Viene muy detrás Me imagino que sabrá llegar a la comunidad, ¿no? Tengo de creer que sí Ah ¿Esto es una comunidad? Sí Ah, hostia, buen sitio, eh Coño, joder, ¿por aquí pasé yo? Ah El último que cierre ¿De locos? ¿Por qué no hay pared? Joker, ¿dónde estás? ¿Soy yo o no hay pared? Ah, es un cristal Vale, eso es un hombre Joder, puto redrash Oh, por Dios Y luego el hijo tonto soy yo Joder, estoy estresado, ayuda Y luego el tonto soy yo ¿Me puedes explicar qué ha dicho el JJ? Estoy estresado Quiero estar estresado Ah Sí, 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 está Está El pobre está que no puede con su alma Madre mía Este sitio muy grande no me gusta A mí sí Cálmate Respira hondo, Álvaro Sí, suave Respira hondo Toma aire, ¿vale? O sea, yo estaba acostumbrado a Vanilla Con su sala de tortura y tal Venir, fredita Ahora ya me entero mejor Que al vídeo, coño Hola Es que me va muy mal de FPS Hablando en chino, coño A ver Frankie Ahora estoy en diez A ver, grupitos, venid conmigo Sí, vamos Eh, se han llevado a JJ, por cierto Aquí, señores, os presento a Joker Aguirre, otro de mis hijos ¡Vamos! 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 ¡Ya haces! ¡Oye de verdad! ¿Donde está mi hijo? No sabía yo que el antiestresante era así A ver, es muy antestresante, la verdad ¡Sí, sí, no! Se te quita el estrés de una! ¿Cómo se llama esa...? Uy, te la mato ¿Todo bien? ¿Kira? Están bien, todo bien Vale, vale, vale Nos quedamos aquí, vamos para allá, ¿qué hacemos? De momento esperar aquí Venid aquí, venid aquí Vale, claro Se nos está muriendo JJ Express A ver Tengo tabaco Tengo mucho tabaco de hecho ¿Quieres morir? Yo también Yo con que me deis uno soy feliz Pues toma Con que me deis un tabaco soy feliz Toma, toma, toma ¿Tienes mechero? Sí Vale, te voy a dar dos por si acaso Y cuál es tu número favorito Espérate Álvaro ¿Cómo haces? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa? Te explicamos lo todo, entonces Pues sí Ahí dos llamas Ay, no me ha dado preguntas Así que nada Una noche a todos Espérate Álvaro, a ver ¿Pero dónde vas a dormir? ¡Pero dónde vas! Espérate Y es que está mayor ya este hombre Si si si, osea se va a dormir ahora aquí y estaría gracioso El viejo, el viejo Sería gracioso cuando se despierte mañana El que se está muriendo Yo Que no ponga otro huevo en ti hermano Alguien que... Yo no se, le voy a decir que no Te lo voy a matar en la casino Ahí va, ¿y esos gatos? ¿Qué te apareció? ¡Chuche! ¿Dónde está mi chuche? ¿Qué te apareció? Ay, el gatete ¿No te apareció nada Álvaro? Álvaro, ¿quieres estar pendiente? Álvaro Álvaro ¿Qué me ha cambiado Álvaro? Ay dios Y mira si puedes abrirla Álvaro Cariño Ah, sí Solo estoy estresada Ahí está Vete a dormir Hasta luego Yo desisto, yo desisto Bueno, pues ya he encontrado donde dormir Se conoce No, no, no No, no, no Descansando Vete, vete, de verdad, vete A ver La cosa es por donde empezar a irme ¿Y quién es ese gato? Del que se ha ido a dormir Ah bueno, se quedó ahí Sí Bye Es que le veo haciendo el pase Eh, eh, todos Todos, todos Todos ahora lo vemos haciendo Pues como creación de que somos en esta comunidad capaz no han encontrado vivo Eh, bueno, pero eso ya es su problema Eso es verdad A ver Pues empiezan a explicar Y se van a chatearlo Ay dios mio, que hijo tengo tío Ah, que ese también es mi primo Joder Hijo, sí No, espérate Hijo, abdique el Cid Porque si digo hijo Cid Creo que se sienta la mitad la gente que está aquí Se sienta la JJJ No, yo no me siento Au Eres rebelde Oye, yo no me siento, yo hago esto Cómo ha aprendido su papá A ver A ver, va, Luisi Arranca coño Arranco yo Lo que te... Lo que te... Lo que te... Lo que estamos aquí tenemos tiempo La verdad que sí Yo... Pues nada, señores Aquí hasta mañana, ¿Verdad? Tu mamá, tu mamá Tu mamá, tu mamá Yo tengo... No, no, no... No, no mucho por eso No, primero... Eh... Los tienen a ellos, ¿Verdad? Yo... A nosotros, sí Sí, a ellos sí Ok, les doy a los dos Para que puedan enviarle el stake Dale, dale Eso es lo primero Lo segundo ¿No habían gastado una comunidad anteriormente, no? No No No, nosotros no Si saben que las comunidades hacen... Misiones Para conseguir cosas Algo se... Algo he escuchado, por decirlo Pero tampoco... Tampoco mucho Eh... Vamos ya por la mitad, realmente O sea, tenemos bastante ya con esto Vale Eh... Escuchame Ahora utilizar algunas radios diferentes Vale ¿Cómo? Señores... Meterse donde os he pasado, venga Pa' vida Vale, diciéndome los nombres para ponerlo Espérate, porque si están haciéndolo de arriba también, no les va a dar la vida pasar en los dosis a la vez ¿Qué? A ver... El hoy... El hoy... El hoy es Alex... Eh... Kumi es Kira Jeff es JJ El ruso no se como se llaman disco Ponle el ruso Ya está Vale, vale Voy por parte, voy por parte, voy por parte A ver... No... ¿Qué? Disculpe La cueva del lobo Pues eso Eh... Dame un segundito ¿Estás bien? Sí, sí Pero eso Estresada Solo estresada Con razón Vale, eh... Especialidad tuya? ¿Eh? Es tu especialidad Es médica Soy médica Armero Mecánico Y el ruso de bebé Químico 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 Mira, otro Otro más Olé ¿Sí? ¿Desde cuando eres químico? Desde siempre Si te ha hecho una bengala antes Ok O sea, hombre Te llamas... Me encanta Kira ¿Estás metido, ruso? No, no Eh... ¿Perdón? Eh... ¿A mí me lo tienes que eso? Ya lo tienes ¿Con K? Ya te lo envían por mensajera por una paloma mensajera, créeme ¿Con C o con K? Con K Con K Tira Guardado Vale ¿Y eres? Mecánico Inservible El JJ El JJ Y la verdad que... Un poco inservibles Si somos, eh Bueno A ver, cualquiera puede hacer kits Cualquiera puede hacer tuneos Lo único que tenéis es ventajas Nos tenemos que ponerle... Por lo único que me sirve es parir a 200 todo el rato Si no... Jajaja Vale A ver, va, 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 va Agarra un segundo Señores Recordad moverse No vais a hacer que... os duela con ese 20 mayes aquí, eh Ahí, ahí La cueva de loba Exacto Y ese es el ruso Ese es el ruso Ponle ruso Ya está Vale, ¿y es? Ruso Este, este es el ruso Es... químico Químico Ajá Otro químico Otro más Ajá Y creo que es bastante... O sea... Creo que falta yo, eh No, no hay bastante No, tú, tú, sobras Si sobras, se notaría aquí Te pasa... Te pasa por ser su hermano A los... Todo mal, todo mal, chiqui Y vas a pillar Yo pillo el pillar O sea, que está acá yo Si es que quien me conoce... Quien conozca a mi antiguo yo Yo llevaba el mismo pelo, tío Mi hermano me copia el pelo y todo Ya, es increíble Y era peli blanco Ya, no te digo nada Pero de los dos, de los dos, el guapo es amigo Y tú no eres O sea... Bueno, no sé quién tiene 15 hijos, la verdad ¿Cuánto falta? Pues está, está vegano Eh, como quiero ver Alex Que se llama... Eloy Eloy Sí Y es armero Sí Y es armero Igual que tu padre Te dio envidia Te dio envidia No... Te dio envidia ¿Quién de los dos es el mayor amor? Yo ¿Tú no? No, a ver, ¿cuántos tienes? Si él es un yogurín Él es un yogurín ¿Cuántos tienes? ¿Cuántos años tienes? Él es un yogurín Yo 42 Va a ser mayor que... El 52 Me cago en la puta A casa A casa A casa A casa Muy viejo pero sabroso Viejo Que eres un viejo Pero sabroso estoy Y ese que ha aumentado mi edad Yo tengo 30 a ver si te voy a cambiar el pañal hombre a mi lado que tú eres capaz de liarla hay muy importante sobre todo lo digo por jj nada de pegarse de leñas aquí debajo una de la jaula ahí arriba ahora les enseñamos todo que antes me ha dicho me ha hecho falta falta el que se ha ido a dormir si falta el que se ha ido a dormir faltan dos si uno que no ha podido venir y a la hora que está de dormir que a los meteremos del chile se iba a preguntar yo alguien tiene problemas le estás dando un ataquito ahora también te voy a decir el gato es el más obediente se les han abierto un montón de canales ahora arriba todos los canales son importantes pero ya se te ha arreglado así que está bien nosotros a la comunidad le llamamos sonocero no le decimos comunidad para que nadie se nos acerque diciendo que quiere entrar es más familiar y personas cercanas entonces lo llamamos sonocero o hay algunos que lo llaman casa pégale un tiro si me dejas a mi lado dios, estar callado son un rato la madre que me parió ok, tenéis las normas eso de momento va a ser para tipo arriba de momento queremos hacer uno para el ring con castigo incluido en caso de que se lleguen a pegar fuera del ring no tengo que ponerlo todavía, lo han puesto a ello porque necesito un poco de ayuda o un poco de sugerencia o consejo para cada cosa tenéis un apartado de sugerencias también donde nosotros dijimos de decir prendas o un conjunto completo o lo que sea realmente cualquier sugerencia es válida tenemos un apartado de almacén creo que de momento necesito saber a Álvaro le he puesto rango 1 son tres rangos realmente el cuarto sería yo dependiendo del nivel que tengan de maestría se les pondrá rango realmente a partir del rango 2 pueden tocar el almacén de la comunidad de momento en la almacén de la comunidad lo que se está haciendo es añadiendo cosas que a lo mejor los demás podamos utilizar en algún momento determinado que a lo mejor no puedan conseguir como por ejemplo estamos metiendo kits por si en algún momento se quedan sin algún inestinal que puedan coger alguno pues últimamente he estado pidiendo acero para buscar viduenas ya que se me da bien ir a la gasolina o sea por gasolina y para meterlo directamente a la comunidad no más que nada para quedármelo yo porque no me interesa yo tomo los míos perdón salidas del almacén también es otro que pueden ver por ahí que realmente es más que nada para apuntar lo que se ha caído en algún momento determinado Llevo más o menos un recuento de todo lo que hay Más o menos Ah bueno ¿Cómo? ¿Cómo? Ah bueno Aparte de eso tenemos Nosotros, es el que pone ZC Tengo por ahí uno que pone Info Discord que realmente son las autorizaciones Que meten en el En el de los zombies Directamente en el Discord de aquí dentro Para que nos salta a nosotros No tenemos que estar mirando el otro disco A menos de que te quieran Esto todo ha hablado Para de rol Sí Porque hay alguien con una ¿Qué pasa si no hay alguien con una Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video